En Medellín, una de las ciudades más innovadoras del mundo, la profesora Luz Doris López trabaja todos los días en su proyecto El Aula, la Biblioteca y el Agüera, con el que ocupó el segundo puesto en el Premio Nacional al Docente BBVA en su institución educativa Juan María Céspedes del barrio Pelén Miravalle El proyecto de promoción y animación a la lectura, el aula, la institución educativa, la biblioteca y el afuera es un proyecto en el cual se quiere fortalecer los procesos de lectoescritura en toda la institución educativa En el aula llevamos a cabo actividades como lectura de autores, trabajos escritos, conversatorios entre los estudiantes En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un noble molinero que trabajaba de sol a sol para mantenerse estable, porque no podía más con este sufrimiento Acá en la biblioteca llevamos a cabo varias actividades Hoy con los niños de tercero, que tienen edades entre 8 a 10 años Los niños tienen acceso a todos los libros, lectura de imágenes, también ya leen textos de corrido La profesora Luz Doris pertenece a esta institución hace aproximadamente unos 5 años Ella es una encarretada con este cuento de la lectura Vino con un proyecto de primero de los centros literarios Luego vino con el plan Semilla, un proyecto del Ministerio de Educación Y hoy venimos desarrollando lo que se llama la Maratón de Lectura El afuera es el barrio, el entorno, los almacenes, los vehículos, todo lo que vemos alrededor Y en este espacio del afuera es donde vamos a construir una cartografía para luego a partir de allí hacer un ejercicio de creación poética Construimos otro texto que va a ser un texto cercano a la poesía, a un micro relato Cualquier texto que construyamos acá, pero que viene, cuyo origen es la experiencia que ellos tuvieron en este recorrido hoy por Belén, San Bernardo, por el Parque de Biblioteca de Belén